¡Suscríbete al canal! 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 ¡Axel! ¡Sí! ¡Necesito tu ayuda! Martina realmente se alegró de escuchar eso. Todavía tenía que pensar en cómo pagarle por su ayuda en la Cámara de los Secretos. Entonces, rápidamente despidió a los Ravens para tener algo de privacidad. Entonces, ¿para qué querías mi ayuda? ¡Axel suspiró! ¡Se trata de la Atlántida! ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Atlántida? ¿Por qué quieres saberlo de repente? Preguntó Martina sorprendida. Axel se encogió de hombros. ¿Lo sabes o no? Martina suspiró con pesar. En realidad, ya he intentado investigar sobre esto varias veces antes. Tengo mucha curiosidad acerca de su civilización. Pero no he podido averiguar mucho. ¿De qué están hablando? La que había aprendido de su madre. Pero Daphne, que ya estaba malinterpretando las intenciones de Martina, pensó que Martina le estaba mostrando su cercanía a Axel. Flexionándose frente a mí. Con una mirada de sorpresa y disculpa, dijo. Oh, ¿estoy interrumpiendo algo importante? En realidad, Axel me había pedido que faltara a clases hoy ya que me iba a dar un entrenamiento privado. Vine aquí con ganas de discutir eso. Aunque Daphne estaba tratando de mostrarse en un contexto diferente, sus palabras hicieron estallar muchos celos en Martina. Entrenamiento privado de Axel. Esta era la misma persona que había matado a un Letifold y un Basilisco. Por supuesto que ella también quería lecciones privadas de él. Pero ella no era lo suficientemente insensible como para preguntar si se uniría a ellos. Axel negó con la cabeza. Hoy no. Todavía no he encontrado el lugar adecuado para entrenar. Las cosas que iba a enseñarle a Daphne eran bastante secretas. No solo tiene que ser privado ya que él le enseñará o plumancia, sino que también tiene que ser espacioso para el entrenamiento físico. Y el claro ya no era una opción. Entonces, planeó encontrar ese lugar hoy. Martina, que se sentía arrepentida por no poder ayudar a Axel, se animó al escucharlo. ¿Necesitas un lugar para entrenar? Sí. Martina sonrió, ya no necesitas preocuparte por eso. Resulta que conozco el lugar correcto. Dijo, poniendo un amuleto de privacidad a su alrededor. Sigo pensando que nos dejó en ridículo. Expresó Daphne, mirando la pared frente a un tapiz de un hombre que intentaba entrenar a algunos trolls para el ballet. Axel puso los ojos en blanco. Ni siquiera puedes darle el beneficio de la duda. Y aquí pensé que yo era el que tenía problemas de confianza. Daphne chasqueó la lengua. No digo que no pueda confiar en ella. Simplemente no puedo evitar preguntarme. Si realmente existiera un lugar tan maravilloso como el que ella describió, ¿por qué nos lo revelaría tan fácilmente? ¿Es estúpida o qué? Axel sacudió la cabeza. Ella no es estúpida. Ella también podría haberme hablado de ese lugar el año pasado, pero no lo hizo. Esta vez lo hizo porque me le ve. Al menos ella cree que se lo debe. Pero Axel no rechazaría que le ofrecieran un buen lugar para entrenar. ¿Daphne entrecerró los ojos? ¿Ella también te debe una? ¿Qué hiciste por ella? No mucho, solo la salvé de un monstruo aterrador una vez. Pues no me lo digas si no quieres. Resopló Daphne, pensando que estaba siendo sarcástico. Axel se encogió de hombros. El intento. No es culpa suya si ella no lo creyó. Entonces, solo tenemos que caminar de un lado a otro mientras imaginamos el tipo de lugar que quiero, ¿verdad? Preguntó, volviendo su atención a la puerta. Daphne asintió, pareciendo emocionada también. Después de tanto tiempo, serán solo ella y Axel. Se preguntó si se podría llamar Zipta. Imaginó un lugar romántico, donde Axel la entrenaría personalmente. Se acercarían lentamente, lentamente, y luego... Está aquí. Desafortunadamente, Daphne salió de su fantasía cuando apareció una puerta de la nada y Axel la abrió sin ceremonias. El interior no era el lugar romántico que había estado imaginando. Pero sí una habitación espaciosa con muchos maniquíes, pesas y otros equipos de entrenamiento. Este lugar. Ella empezó. Es perfecto. Dijo Axel, interviniendo mientras miraba a su alrededor. Realmente funcionó. Perfecto. No era la palabra que Daphne tenía en mente para este lugar, pero aún así siguió Axel al interior de la habitación mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. Entonces, ¿qué me vas a enseñar? Preguntó Daphne, mirando a Axel con anticipación. Axel frunció el ceño. Primero haz diez vueltas a este lugar. Daphne no podía entender la situación, pero incapaz de negarlo, aún así hizo lo que él le había pedido. Ja, ja, listo. Esta habitación era bastante grande. Lo suficientemente grande como para que diez vueltas fueran suficientes para cansarla. Haz quince flexiones ahora. Yo. Daphne quería decir algo, pero al final, todavía se puso a cuatro patas cuando comenzó a hacer flexiones. Uno, dos, quince, ja. Veinte abdominales ahora. ¿Qué? Siete, ja, ocho, ja, 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 ¿puedo parar ahora? Axel la miró con indiferencia con las manos cruzadas. ¿Quieres rendirte ya? No. Es solo que... ¿Justo lo? Esperabas que te enseñara algo bueno. No esperabas que fuera difícil, ¿verdad? Yo. Ella esperaba que fuera un poco diferente. O más bien, estaba demasiado emocionada por la perspectiva de que él la entrenara como para no pensar mucho en esto. No mentiré. Tengo mucho que enseñarte. Admitió Axel. Y esas cosas también son bastante únicas. No esta mierda que te estoy haciendo hacer ahora mismo. Daphne lo miró desde el suelo. Ella realmente no podía entender lo que estaba pasando, entonces, ¿por qué? Preguntó, pareciendo estar al borde de las lágrimas. ¿Por qué hacerla pasar por esto sin ningún motivo? ¿Se estaba divirtiendo simplemente haciéndola sufrir? Porque, quiero estar seguro de que estás decidido. Solo enseñaré si te lo tomas en serio. Esto no es un picnic, Daphne. Respondió Axel con frialdad. Siempre dices que no te confío mis secretos, ¿no? Bueno, sinceramente, eres demasiado débil e inmadura para que yo te diga algo. Eso duele. Pero Daphne no tuvo palabras para negarlo. Ella siempre se había esforzado por alcanzarlo, pero por mucho que lo intentara, la brecha entre ellos solo parecía aumentar con el tiempo. Ahora ha llegado al punto en que ya no puede decir qué tan fuerte es él en realidad. Entonces Axel tenía razón. En realidad, él le está enseñando, dándole la oportunidad de poder estar a su lado en el futuro, y aquí está ella, solo pensando en cosas inútiles. Ella solo quería golpear a su yo anterior ahora. Se preguntó si él se arrepiente de haberle enseñado ahora. Maldita sea. Al mirar a la desanimada Daphne, Axel se preguntó si había dicho demasiado. ¿Fui demasiado duro hace un momento? Se preguntó, malinterpretando su mirada arrepentida como signos de que ella se había dado por vencida. En realidad, que él se ofreciera a entrenar a Daphne no fue del todo para su beneficio. También fue por su propio egoísmo. Quería que ella fuera fuerte, para que uno de sus enemigos no la matara al azar en el futuro. Quería que ella tuviera una buena defensa de oclumancia, para poder contarle cosas sin tener que mentir y guardar secretos incluso para las cosas más pequeñas. Entonces, en realidad él no quería que ella renunciara. Quería que ella entrenara en serio. Así que, muy a su pesar, decidió hacer una concesión. Oye. Desde su posición derrumbada en el suelo, Daphne miró a Axel con los ojos brillantes, aparentemente al borde de las lágrimas. Tenía miedo de que Axel no la entrenara ahora. Aunque, lo que salió de la boca de Axel fue completamente diferente de lo que ella esperaba. Un deseo. Punto interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre ¿Q qué? Si realmente lograste entrenar al nivel que considero pasable, cumpliré tu único deseo dentro de lo razonable. Daphne Capítulo 72 Puntos en común Pasó aproximadamente un mes desde Hogwarts. El programa de intercambio con Mao Tokoro había comenzado. Y durante este tiempo, los acontecimientos del castillo fueron el foco principal de las comunidades mágicas en muchas partes del mundo. La gente tenía curiosidad por ver qué resultados traería la fusión de estas escuelas completamente diferentes. Y los diversos medios mágicos de todo el mundo también se dieron cuenta de esto. Por eso hoy en día se pueden ver periodistas en cualquier lugar del castillo buscando contenido. En estos tiempos, los periódicos no eran el único medio de información. La información también podría difundirse mediante magi espejos, utilizados por muchas comunidades mágicas en todo el mundo. Y como todos tenían espejos magi, el equivalente a un teléfono, por supuesto también tenían televisores en casa, que mostraban medios y programas mágicos. Con el avance de Wizarding Britain, otros países de la ICO también habían logrado algunos avances bajo el liderazgo de Gran Bretaña, al menos en el sector de los medios. A estas alturas, en lugar de radios y periódicos, la mayoría de los hogares mágicos habían cambiado a televisores que funcionan con magia. Desde que los reporteros de varios países fueron enviados a la escuela, Hogwarts actualmente era tendencia en varias plataformas en todo el mundo. Y el programa de intercambios fue solo una pequeña parte de la razón por la que esto fue así. En realidad, Hogwarts ya es una tierra de contenido. El castillo es enorme y no faltan misterios y atracciones. Las escaleras móviles, los pasadizos secretos, el sauce boxeador, el hermoso lago con los calamares gigantes, el interminable bosque prohibido y las diversas atracciones de Oxmeade, aquí no faltan cosas interesantes. Una vez que los medios acudieron al programa de intercambio, estas atracciones inevitablemente también aparecieron en esos canales, haciendo todo más interesante. Y durante este tiempo también se subió cierto vídeo de la práctica del equipo de Kidditz de Gryffindor. Presentaba a Rose Potter, la chica que vivió, esquivando las bludgers y atrapando la smidge en un brillante salto en espiral a una velocidad vertiginosa. El vídeo explotó, ganando mucha tracción, ya que el nivel de habilidad mostrado en él era comparable al de los atletas profesionales, y fue realizado por una niña de segundo año. Y cuando supieron que se trataba de la famosa chica que vivió, no había forma de que no se volviera viral. El metraje obtuvo muchas vistas y se volvió a publicar varias veces en diferentes plataformas, siendo visto por los fanáticos del Kidditz y otras audiencias de todo el mundo. Algunas estrellas de Kidditz incluso lo comentaron, elogiando las habilidades de la niña a su era. Sin embargo, lo más impactante fue cuando comenzaron a circular rumores de que Rose Potter recibió una oferta de Montrose McPies. Montrose McPies está actualmente clasificado como el mejor equipo de la mejor Kidditz League, la Premier League, y la mayoría de sus jugadores estrella provienen de los equipos nacionales de Kidditz de Inglaterra e Irlanda. Y ser seleccionado para un equipo así es como el objetivo final de todos los jugadores de Kidditz. El salario es muy alto y puedes jugar con los mejores jugadores bajo la mejor dirección. Entonces, cuando comenzaron a surgir las conversaciones sobre que Rose Potter fuera parte de dicho equipo, la escuela estaba, sin duda, alborotada. Al poder calificar para un equipo así a su edad, se le garantizaba una carrera exitosa en Kidditz incluso si no pasaba la prueba ahora. Swash. Swash. Baham. Ja. Y mientras todo eso sucedía en Hogwarts, completamente ajenos a todas las actividades, Axel y Akiko estaban intercambiando golpes en su claro en el bosque prohibido, ambos moviéndose a velocidades borrosas. Llevaban días haciendo esto todas las mañanas. Pero hubo un cambio drástico en la situación en comparación con cómo era cuando comenzaron. Cuando comenzaron, fue como una paliza unilateral, ya que ambos estaban usando puras habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Y en esa área, Akiko, que había sido entrenada desde pequeña, tenía una ventaja abrumadora. Pero ahora, en solo unas pocas semanas, Axel había cerrado la brecha hasta el punto de que ahora estaba luchando contra Akiko sin recibir ni un solo golpe. ¿Ya estás listo para rendirte? Preguntó Axel, bloqueando fácilmente otra serie de patadas de Akiko. Ja. La respuesta de Akiko fue otro combo más, tratando de abrumarlo con su velocidad. ¿Cómo mejoró tan rápido? Ella cuestionó en su mente. No se reunían todos los días estos días ya que ambos tenían su propio entrenamiento que hacer, pero Axel mejoraba drásticamente cada vez que peleaban. Al principio, Akiko había pensado que Axel dejaría de entrenar después de unos días de paliza y que ella podría concentrarse en sus propios objetivos. Pero en este punto, ya casi no puede darle un golpe. Solo puede imaginarse cómo debe haberse entrenado para mejorar tan rápido. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Ella exigió entre sus ataques. Siempre había pensado que era al menos la guerrera más trabajadora, si no la más talentosa, que existía. Tenía que serlo si iba a enfrentar las adversidades que necesitaba superar para poder vengarse. Pero entonces conoce a Axel, la persona que puede vencerla tanto en talento como en trabajo duro. Ella puede decir solo por las tensiones musculares visibles en su piel expuesta, que este tipo está entrenando hasta la muerte diariamente, y su cuerpo debe estar constantemente sufriendo mucho dolor. ¿Cuándo responderás? ¿Por qué trabajas tan duro? ¿Cómo eres tan fuerte? Y. ¿Por qué diablos sigues escondiéndote a pesar de tener todo este poder? Exigió, mostrando su frustración en su rostro normalmente impasible. La razón por la que se sintió tan ofendida no fue por algo tan mezquino como los celos. No, fue porque su existencia demostraba que ella no se había esforzado lo suficiente. Que su impulso por el poder y por vengar a sus padres no era lo suficientemente fuerte. Es por eso que ella ha querido saber cómo y por qué él es lo que es hoy y por qué todavía continúa esforzándose por lograr más. ¿Qué pasa con esta chica? Se preguntó Axel. Esta no era la primera vez que ella le hacía estas preguntas. Ella ya le había preguntado esto muchas veces, pero él no sabía que era tan importante para ella saberlo. De lo contrario, le habría contado un poco sobre ello ya que ya no son más extraños. Mirando hacia atrás, han estado entrenando cada pocos días, a veces incluso usando magia. Y ahora sabe lo suficiente sobre su carácter como para saber que ella no es una mala persona. Pero ella no le ha contado nada sobre ella, ni le ha enseñado los ninjutsus todavía. Entonces, ¿por qué debería molestarse en responder? ¿Y tú entonces? Preguntó. ¿Por qué trabajas tan duro? ¿Ir tan lejos como para entrenarse en artes prohibidas? ¿Y por qué no me enseñas a pesar de tantos días de firmar el contrato? Preguntó Axel de vuelta. Él no la había estado obligando a usar el contrato todavía, ya que sería mejor si ella le enseñara de buena gana. A Kiko apretó los dientes. El contrato. Eso solo había sucedido porque Axel la había visto practicando artes prohibidas. No le gustaba el hecho de que la estuvieran chantajeando para que le enseñara, y le molestaba cada vez que él mencionaba el tema. Tendrías que vencerme primero para eso. Dijo, haciendo algunos sellos manuales mientras su magia estallaba. Estilo secreto de Matsushima. Puños de furia. Dejó de contenerse y decidió usar las técnicas secretas de combate cuerpo a cuerpo del clan Matsushima, haciendo que sus puños ardieran con magia. Axel se encogió de hombros, si ese es el caso. Murmuró, cambiando de postura, entonces que así sea. Tan pronto como cambió de postura, la atmósfera a su alrededor cambió. Artes marciales arcanas. 30%. Él aún no había usado esto contra ella. La velocidad y la fuerza de A Kiko aumentaron repentinamente cuando Axel se encontró enfrentando golpes inevitables, incluso uno de los cuales podría herirlo gravemente. Artes marciales arcanas. Suavizar las palmas. Pero, ante tales golpes, sus manos brillaron con una luz suave y la enorme fuerza detrás de los puños de A Kiko pareció anularse. Bueno, eso fue peligroso. Pensó Axel, todavía sintiendo los restos del enorme poder destructivo de los golpes incluso después de usar Softening Palms. No se atrevía a prolongar más esta lucha. Manos mágicas. Su destreza, que ya era tremenda, alcanzó un nivel divino y atrapó sus puños uno tras otro. Se había estado conteniendo porque quería que ella le enseñara todo por su propia iniciativa. Y nadie realmente querría enseñarle a alguien que ya era mejor que ellos. Pero, me había equivocado. Pensó, ignorando su reacción de sorpresa cuando sus manos agarraron su puño. Axel saltó cuando sus piernas se enredaron alrededor de su cuello y la arrojó al suelo con las manos inmovilizadas a ambos lados de ella. ¡Baham! ¡Tos! El impacto dejó sin aliento a Kiko cuando se vio atacada por el mismo truco que había usado con él el primer día. Excepto que no podía usar sus manos para contraatacar como lo había hecho Axel cuando esto fue usado contra él. ¿Entonces, esto se considera una derrota? Preguntó Axel. A Kiko luchó por liberarse mientras tosía. Tos, tos, sí, supongo que perdí. Dijo al final derrotada. Resulta que se había estado conteniendo, otra vez. Solo por consideración. Aunque no entendía cómo él era capaz de hacer las cosas que hacía, a Kiko no tuvo más remedio que aceptarlo. Ella había perdido. Estaba increíblemente frustrada. Como genio, es muy difícil aceptar que alguien sea mejor. Pero una promesa es una promesa. Así, cuando Axel la soltó, ella se tumbó en el suelo y miró el cielo de la mañana. Bueno, como ya estuve de acuerdo, entonces te contaré sobre mí. Mi impulso por el poder y la razón por la que llego tan lejos como para romper las reglas. Dijo con un suspiro. ¿Qué es? Venganza. Respondió a Kiko con fuego ardiendo en sus ojos. Axel frunció el ceño. ¿Venganza? ¿Para qué? Mis padres. Se fueron a una misión muy lejana, nunca podrían regresar. Yo quiero vengarme de sus asesinos. Dijo mientras su rostro se nublaba. Ya veo. Dijo Axel. En realidad, no podía ver. No tomó a Kiko por una chica que estaría tan motivada emocionalmente cuando normalmente es como una máquina fría. ¿Mi venganza por los padres? No podía entender la motivación detrás de eso. Hasta donde podía recordar, sus padres lo habían dejado en un orfanato y él ni siquiera los conocía. Entonces, realmente no sintió la necesidad de vengarlos. De todos modos, sigan la misión que siguieron mis padres, necesitan ser la élite de la élite. Y la tasa de mortalidad es extremadamente alta. Por lo tanto, solo los mejores de los mejores son elegidos para esta misión. Por eso he estado entrenando tan duro. Para que pueda ir y destruir a los que mataron a mis padres. Axel no podía entenderlo. Debes haber amado mucho a tus padres, ¿eh? A Kiko se cubrió la cara para ocultar sus emociones. Por supuesto. ¿Quién no ama a sus padres? Normalmente estaban ocupados con su trabajo pero siempre me dedicaban tiempo. Debe haber sido agradable. Sí, lo fue. Pero eso es todo sobre mí. Ahora es tu turno. Dijo ella, sentándose. Aún no has respondido ninguna de mis preguntas. ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Por qué seguiré entrenando tan duro todos los días? ¿Y por qué nadie aquí sabe nada sobre tu fuerza? Axel reflexionó sobre ello. ¿Por qué es tan fuerte hoy? Se debe a una variedad de razones. Y el talento no es el único factor que ha contribuido a ello. El factor principal tendría que ser su forma de pensar. Es algo que se ha forjado tras una serie de incidentes desafortunados. Debido a su extraordinaria suerte, de alguna manera ya ha experimentado algunas de las peores cosas que te pueden pasar cuando intentas sobrevivir en las calles. Lo hizo tenaz y extremadamente egoísta. Le enseñó el valor de su propia vida, su libertad, su felicidad y griega. El valor del poder. Le ha obsesionado obtener y conservar estas cosas a toda costa. Y luego, fue torturado horriblemente con el peor hechizo de tortura jamás visto, casi matándolo. En ese momento, quería lograr que una situación así nunca le volviera a suceder. Pero luego, supo que el mundo iba a ser dominado por un loco extremadamente poderoso y quedó lisiado. Eso le hizo darse cuenta de la importancia de lo que ya tenía y de lo idiota que era por no usarlo en toda su extensión. Entonces, a partir de ese día, su arduo trabajo alcanzó un nuevo nivel. No es algo que hagas a menos que estés absolutamente desesperado. Y lo hizo durante todo un año, mientras obtenía la mejor orientación del sistema. Y así es como está hoy. No nació siendo un genio absoluto. De hecho, su talento podría considerarse peor que el de monstruos como Akiko y Martina. Pero ha ido mejorando lenta y gradualmente en todos los aspectos, desde su cuerpo hasta su mente, por lo que hoy es superior a Akiko. Aunque no puede contarle todo esto a Akiko, ¿verdad? Es por eso que nunca respondió a sus preguntas hasta ahora. Pero tiene la sensación de que ella no empezaría a enseñarle en serio hasta que él le dé una respuesta. Entonces Axel le dijo lo que pudo. Bueno, yo también soy huérfano, aunque nunca conocí a mis padres ni a ningún pariente vivo. Tuve que vivir algunas situaciones difíciles y pasé por momentos difíciles. Eso me ha endurecido. Akiko asintió, entonces, ¿así es como te salieron las cicatrices? Siempre había tenido curiosidad. Dijo, mirando las cicatrices en su rostro. Axel asintió con desdén mientras inconscientemente pasaba un dedo por sus cicatrices. Ambos eran muy claros, uno en la mejilla y el otro en el ojo izquierdo. Había perdido la cuenta de las veces que la gente le había preguntado por las cicatrices de su rostro. Algunos estudiantes idiotas incluso intentaron copiar sus cicatrices cuando escucharon a las chicas decir que se ve genial. De todos modos. Continuó Axel, pasando al tema. En este momento, la razón por la que sigo entrenando tan duro es porque mi vida está en peligro. Akiko parpadeó cuando escuchó eso. ¿Qué tipo de peligro? Bueno, hay una organización que estaba detrás de mi padre. Ahora viene detrás de mí. Esa es también la razón por la que mantengo un perfil bajo estos días. Akiko asintió comprendiendo. Tendría sentido mantener un perfil bajo si una organización busca su vida. Pero luego algo más no cuadraba. Pero si estás tratando de mantener un perfil bajo, ¿por qué te inscribiste en el equipo de Kidditch de Slytherin? Para ser un buscador, es necesario tener destreza, equilibrio y una vista aguda. Y, de alguna manera, tenía esa sensación siniestra de solo pensar en Axel jugando como buscador. Axel la miró sorprendido. Incluso tú sabes que soy el buscador de Slytherin, ¿eh? Rose no dejaba de hablar de ello. Dijo Akiko poniendo los ojos en blanco. Oh. Axel había olvidado por completo que Akiko era en realidad amiga de Rose. ¿Cómo eres siquiera amiga de ella? De todos modos. Ustedes dos son totalmente diferentes. Akiko se encogió de hombros, puede que ya lo sepas, pero ella tiene un yin, oscuridad, muy poderoso. Afinidad. Me di cuenta de inmediato. De todos modos, ¿qué vas a hacer en Kidditch? ¿Mantener un perfil bajo? Axel simplemente sonrió, ya verás. Akiko no creía que Axel fuera capaz de mantener su perfil bajo. Por mucho. Pero, ahora que lo pensaba, ¿por qué esta persona necesitaría esconderse? ¿Qué organización es lo suficientemente poderosa como para amenazar a alguien como él? Por cierto, ¿cómo se llama la organización que está detrás de ti? De alguna manera, solo se le ocurrió un nombre. Axel se encogió de hombros, realmente no lo sé. Todo lo que sé es que está en la Atlántida. Akiko pensó que no había oído bien. ¿Qué dijiste? Mundo inferior. Lily Potter y Citra, la reina de los elfos oscuros, se encontraban actualmente en una habitación con dos grandes espejos. ¿Crees que funcionará? Preguntó y Citra. Lily jugueteó con los espejos, no hay ninguna razón para que no deba hacerlo. Además, esto es importante. Y Citra estuvo de acuerdo. Lo que intentaban hacer era realmente importante. Actualmente, viviendo bajo el agua, estaban bastante aislados de las actividades de su enemigo y no tenían aliados. Intentaban comunicarse con las otras razas del inframundo. Para ello, habían enviado espejos bidireccionales a otras carreras. Y ahora mismo, los espejos habían sido entregados, junto con el mensaje. Era hora de comunicar. ¿A qué carreras ya hemos entregado el espejo con éxito? Preguntó y Citra. Los vampiros y los licántropos. ¿Son esos dos al mismo tiempo? Y Citra suspiró al darse cuenta del dolor de cabeza que esto le traería. ¿Listo? Preguntó Lily mientras levantaba su varita. Voy a iniciar la conexión en 3, 2, 1. Está encendido. Los espejos se volvieron borrosos y luego aparecieron los rostros de dos personas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!